Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial y de forma anticipada acerca de la colaboración con Naruto Shippuden Y si amigos como todos han de tener conocimiento, bueno de hecho para ponerlos en contexto en caso de que alguno de ustedes no haya tenido conocimiento acerca de esta colaboración que se va a estar llevando a cabo dentro del juego Por parte de Garena Free Fire en nuestra región de Latam ya hace un tiempo atrás en sus diferentes redes sociales como en la plataforma de Facebook Nos estuvo publicando la siguiente imagen de la colaboración de Free Fire por Naruto Shippuden Que de hecho esta colaboración es 100% oficial y se va a estar llevando a cabo a inicios del 2025 O sea en el mes de Enero del 2025 vamos a tener disponible por fin esta nueva colaboración con este anime de Naruto Shippuden Que la verdad en lo personal me gusta demasiado el anime, esperemos que nos esté trayendo buenas skins Actualmente estuve encontrando dentro de los archivos del juego una encuesta que se va a estar librando en los próximos días para nuestra región de Latam Como así Senpai, como una encuesta si amigos a muy tempranas horas de la mañana yo les estuve notificando que actualmente dentro del juego de nuestra región de Latam Tenemos una encuesta aquí en el apartado de anuncios Debajo de esto que dice vota por tu favorito tenemos aquí ayúdanos Que de hecho aquí nos dice 9 encuesta 9 encuesta que por cierto se trata nada más ni nada menos que alguna de las posibles colaboraciones que se van a estar llevando a cabo en próximas actualizaciones Como una posible colaboración con Karol G junto con ello Bella Cat También tenemos a Peso Pluma, tenemos a Bizarrag y entre otros cantantes que vamos a estar visualizando en esta encuesta De hecho el video completo se los estaré dejando en un comentario anclado para que vayan a visualizar toda esa información Actualmente como ya les acabo de mencionar acabo de encontrar una nueva encuesta que se va a estar librando dentro del juego en este apartado Pero claro está que esto se va a estar librando en los próximos días De momento no tengo información de cuando es que vayan a estar librando la encuesta de las cuales voy a estar mostrando Pero actualmente la acabo de encontrar dentro de los archivos del juego y se los voy a pasar a mostrar Y si amigos para esto primero que todo quiero mandarle un saludo especial a Agustín Baez Desde aquí tu amigo Tu Senpai Juega te mando un fuerte abrazo espero que te encuentres bien Por cierto si alguno de ustedes quiere que los salude en el siguiente video Simplemente les voy a pedir que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre Tu Senpai 84 Y dejen su comentario en el último video que estuve publicando Ya regresando al tema principal Actualmente acabo de encontrar la siguiente encuesta que vamos a poder visualizar Nos dice encuesta de colaboración de Free Fire Y es que si amigos esta es una encuesta de una colaboración 100% oficial que se va a estar llevando a cabo dentro del juego Y sería nada más ni nada menos que de la colaboración con Naruto Que de hecho primero que todo nos muestran que la primera pregunta nos dice cual es tu género En este caso ustedes van a tener que seleccionar por aquí lo que sería su respuesta de acuerdo a cada uno de ustedes En este caso nos dice cual es la plataforma de juego principal En este caso yo juego móvil también juego por ordenador personal o sea por computadora o bueno en este caso lacto Pero bueno me permite solo seleccionar una de estas plataformas así que yo voy a seleccionar móvil Sin embargo junto con ello como cuarta pregunta tenemos cual es tu país de residencia En este caso bueno no me muestra mi país le voy a colocar otros Aquí tendría que colocarle Perú A ver vamos a colocarle Perú rápidamente por aquí Una vez colocado ello vamos a ver a la quinta pregunta Nos dice cuanto aprecias el estilo estético de diseño japonés En este caso le voy a colocar es muy probable que se aprecie Es muy poco probable es extremadamente improbable no le voy a colocar Muy probable que se aprecie es muy probable bueno voy a seleccionar el último En la pregunta número 6 nos dice cuanto te gusta ves lees anime manga En este caso pues yo si veo el anime aunque el manga no lo suelo leer demasiado Así que le voy a colocar a lo mejor me gusta mucho Bueno le voy a colocar que me gusta mucho porque si he leído algunos Pero no soy tan fanático de ello Al igual de ello vamos a por visualizar en la pregunta número 7 lo siguiente En comparación con otros animes mangas como calificarías a Naruto Nos dice Naruto es mi anime manga favorito número 1 Naruto está dentro de mi top 3 de anime manga favoritos Naruto está dentro de mi top 5 Naruto está dentro de mi top 10 20 Ok Naruto no está entre mis animes mangas favoritos Bueno en este caso si está Bueno Naruto es Bueno en este caso le vamos a colocar que está en el top 3 Porque no es el número 1 El número 1 pues yo diría que es Dragon Ball Así que voy a colocarlo en el top 3 O bueno tal vez en el top 5 la verdad Ahí lo vamos a dejar en el top 5 Como pregunta número 8 nos dice dentro de tu grupo de amigos Que calificación le darían tus amigos a Naruto En este caso creo que mis amigos si lo ven demasiado así que creo que le darían un top 3 tal vez Así que lo voy a dejar en top 3 Junto con ello nos dice que tan familiarizado estás con el anime manga Naruto Bueno yo si lo he visto así que yo le voy a colocar He visto leído Naruto de principio a fin y puedo recordar todo Bueno la verdad no lo puedo recordar todo Pero bueno si lo he visto así que voy a colocar esta segunda opción Junto con ello nos dice en la pregunta número 10 Que ojito que por aquí ya se viene lo épico Nos dice con qué historia de Naruto está familiarizado Junto con ello nos muestran como primera opción Aparece Kahuya Oksuzuki WTF Bueno no recuerdo muy bien este la verdad para serle sincero Uy este si lo recuerdo del primer entrenamiento de Naruto Con el equipo 7 este si lo recuerdo así que voy a seleccionar este Junto con ello nos dice bueno esto también si lo recuerdo demasiado También recuerdo la batalla de Naruto con Sasuke Así que vamos a seleccionar esta No sé cuántas opciones me permite poder seleccionar Creo que varias a ver Nos dice misión de recuperación de Sasuke Bueno este también la recuerdo demasiado Creo que fueron los primeros capítulos si no me estoy equivocando La cara de Tatsune tallada en la roca Uy ese también es bueno Junto con ello por aquí Ori Shomaru devolvió a la vida el primer Ah si esto también lo vi cuando estuvo devolviéndole la vida Al primero y al segundo Hokade Que de hecho los estuvo manipulando Tenemos a Naruto contra Obito Bueno este también lo recuerdo demasiado Naruto bueno este también No pero es que recuerdo casi todo A ver este también lo recuerdo A ver no sé cuántos me permite poder seleccionar La gran guerra ninja Madara contra todos Este también Oye pero me permite poder seleccionar varios en serio El examen Chunin también lo recuerdo A ver elige todo Bueno no voy a elegir todo Solo voy a seleccionar algunos de ellos Junto con esto en la pregunta número 11 Nos dice lo siguiente Elige tres personajes de Naruto Con el diseño de atuendo más genial En este caso yo diría primero que todo Sakura Kakashi Bueno Kakashi está demasiado épico Son tres Naruto Y en este caso Pues aquí le daríamos el otro A Sasuke Bueno creo que lo vamos a escoger a Sasuke Aunque Itachi también es bueno Pero bueno de momento voy a seleccionar Los tres más principales Que sería Kakashi Naruto y Sasuke Como vamos a poder visualizarlo En la pregunta número 12 Nos dice lo siguiente Elige tres personajes de Naruto Que desearías que existieran en Free Fire En este caso Si yo quisiera que existieran Tres personajes de Naruto Dentro del videojuego de Free Fire Pues desearía que estén trayendo Tanto a Naruto Tanto a Sasuke Como también Ojito que está Gaara por aquí Sakura también está por aquí Pero en este caso Creo que voy a seleccionar Kakashi Me gustaría que ustedes me hagan saber En los comentarios A quienes hubiesen seleccionado Son un total de tres opciones Que nos va a permitir Poder seleccionar Que claro está que Con esta encuesta Le vamos a dar a saber A Garena Free Fire Cuáles personajes Estaríamos deseando Que esté implementando Dentro del juego Yo deseo en este caso A Sasuke A Naruto Y a Kakashi Sensei Como vamos a poder visualizarlo Por aquí En la pregunta número Bueno ya perdimos El número de pregunta Pero bueno aquí nos dice Si Free Fire lanzara Estos personajes al juego Cuánto estarías dispuesto A pagar Supongamos que la cantidad Del diseño Y los efectos Es lo mejor posible En este caso Ah ok Por Naruto Me está diciendo Que podría estar girando Hasta que llegue El límite De mi dinero De mi bolseo Por Sasuke En este caso Solo le voy a decir Que solo giraré Varias veces Para probar suerte Efectivamente Porque no es un personaje Que quisiera tanto Dentro de mi inventario Así que voy a seleccionar Esa opción A Kakashi Sensei Bueno este también Le voy a dar Solo giraré Varias veces Hasta probar mi suerte Ese le voy a seleccionar En la pregunta Número 13 Nos dice lo siguiente ¿Cuáles Juxus De Naruto Crees que son Los más icónicos? Elige 3 Bueno en este caso Oye este está bien El de Kurama Creo que voy a seleccionar Uy este también Está bueno Bueno voy a seleccionar Este la verdad El Rashigan Bueno ese lo voy a dejar A ver vamos a ver Que más opciones tenemos 100 años de sufrimiento Uy este estaría bueno Lo voy a seleccionar Uy este también estaría bueno Juxu o Irokeno Bueno creo que voy a seleccionar Este porque este estaría Demasió épico Se imaginan que Nos estemos convirtiendo En una chica Bueno eso está Demasió épico El clon de sombras Bueno también estaría Demasió bueno No es que hay varios A ver cuántos No solo puedo seleccionar Tres de ellos Así que pues Creo que los demás También están épicos Pero bueno Yo voy a seleccionar Esas opciones Nomás de momento Ya en esta otra pregunta Nos dice lo siguiente Si Free Fire Lanza estos Juxus de Naruto En el juego Cuánto estaría dispuesto ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Supongamos que la calidad Del diseño Y efecto Son lo mejor Pues por el Juxu O Irokeno Pues creo que Si le giraría Giraré Pero pararé Cuando alcance Bueno este le voy a dar Junto con ello 100 años de sufrimiento Oye ese si gastaría Demasiados diamantes Así que voy a seleccionar Hasta que lo pueda sacar Junto con ello La transformación De Kurama A ver vamos a ver Creo que le voy a dar Esta segunda opción Ojo que con esto Le estamos dando a saber A Garena Free Fire Cuántos diamantes Estaríamos dispuestos A gastar Por estos tipos De efectos O estos tipos De Juxus Que Garena Free Fire Podría estar implementando Dentro del juego Ya que como les acabo De mencionar Esta colaboración Se va a estar llevando A cabo a inicios Del 2025 Así que con esto Garena Free Fire Pues va a estar tomando En cuenta Nuestras respuestas Para que nos esté trayendo Una colaboración Demasió épica Por aquí tenemos La pregunta Número 14 La cual nos dice Lo siguiente A lo largo De toda tu vida ¿Cuánto has gastado En comprar cosas Relacionadas Con Naruto Manga Ah ok ok Bueno esto Creo que yo Hebre gastado Pues no he gastado Demasiado La verdad Siempre lo he pirateado Así que le voy a dar 21 dólares De 6 a 20 dólares Le voy a dar este Junto con ello En la pregunta Número 15 Nos dice ¿Cuántos años Lleva siendo fan De Naruto? Bueno siempre lo he sido Más de 7 años Efectivamente Junto con ello Nos dice Si Free Fire Hiciera una colaboración Con Naruto Que claro Esta que la va a estar Llevando a cabo ¿Qué tipo de artículos Crees que valdría La pena comprar? Bueno en este caso Supongamos que nos dice Del rango 1 al 5 Ser emocionado WTF Ser emocionado Creo que esto es Un emote Si no me estoy equivocando Puño de piel Bueno Los puños No soy tan fanático De los puños Para serles sinceros Así que no lo vamos A seleccionar Riesgo de habilidad Diseño de pistola Bueno diseño de pistola Tal vez si Esto creo que es Emote Si no me estoy equivocando Vamos a seleccionar ello Aspecto de combate Cuerpo a cuerpo Katana No Mochila Pared Sombreros Manojo Animación de llegada Ese estaría bueno Vamos a darle Mochila Pared luminosa Puño de piel Bueno esto no se a que se refiere Pero bueno Vamos a seleccionar Puño de piel A ver creo que podemos Seleccionar esquivar No esquivar no Vamos a darle Manojo Junto con ello En revestimiento Del vehículo Ojo que también Me gustaría ello Vamos a ver si podemos Seleccionar más Una mochila Caja de botín Por aquí Sombreros Mascarillas Bueno creo que este Sería el orden Que yo le estaría dando De esta manera En la pregunta Número 17 Nos dice lo siguiente Si Free Fire Colabora con Naruto Y vende varios Artículos de Naruto En que medida Estarías dispuesto A comprarlos Suponiendo que La calidad del diseño Y efecto Son lo mejor En este caso Nos dice Recopilaré Todos los artículos De Naruto Sin importar El porqué Coleccionaré Artículos de Naruto Que me gusten Solo intentaré Conseguir artículos De Naruto Que me gusten Efectivamente Solo intentaré No pienso Obtenerlos todos La verdad Para serles sincero Junto con ello Tenemos la pregunta Número 18 La cual nos dice Lo siguiente Si Free Fire Colabora con Naruto ¿Recomendarías Free Fire A tus amigos? Bueno Claro que si Efectivamente Es muy poco probable Que se ascienda No Aquí lo vamos a Altamente probable Que se ascienda Efectivamente Este le vamos a Colocar En la pregunta Número 19 Nos dice ¿Tienes amigos Que no hayan Jugado Free Fire? Claro que si Los tengo Nos dice Si Free Fire Colabora con Naruto ¿Qué probabilidades Hay de que tu amigo Pruebe el juego? Bueno Hay muchas probabilidades Para serles sinceros Aquí le vamos a Colocar Es muy probable Es muy probable Que lo intente Efectivamente Tengo amigos Que si lo intentarían Jugar Por estar llegando Simplemente Naruto ¿Tienes amigos Que hayan Jugado Free Fire Y no hayan Jugado Free Fire Durante más de un mes? Claro que tengo amigos Que han dejado De jugar En pocas palabras Junto con ello También tenemos Esta otra pregunta Que nos dice Si Free Fire Colabora con Naruto ¿Qué probabilidades Habría que tu amigo Regresara al juego? Bueno Hay muchas probabilidades Altamente probable Que se regrese Y junto con ello La última pregunta Nos dice ¿Estás dispuesto A que te contactemos? Claro que si Y por último Nos dice ¿Cuál es tu número De contacto? Aquí tendríamos Que estar colocando Nuestro número De teléfono De momento Yo lo voy a estar Dejando así vacío Porque no quiero estar Filtrando mi número Telefónico Pero pues prácticamente Esta sería la encuesta Relacionado a la nueva Colaboración Que próximamente Se va a estar Desarrollando Dentro del juego Para ser exactos Esto se estaría Llevando a cabo A partir de inicios Del 2025 Que de hecho En cuanto encuentre Más información Yo les estaré Subiendo un nuevo video Así que Si les gustó El video No olviden Suscribirse Dejar su comentario Y dejar su Like No olviden de suscribirse